Tenemos en estos momentos información de última hora y también actualización informativa de lo que ha ocurrido. Específicamente estamos hablando en Cabón, Altavera Paz. Ayer se registraron fuertes aguaceros que causaron destrozos. ¿Cómo se encuentra la situación ahora? Nosotros se lo vamos a mostrar, pero tenemos también el antes y el ahora de lo que ocurre en Cabón, Altavera Paz. Incluso se nos habla de la destrucción y también de los daños que se causó a un centro de salud en Cabón, Altavera Paz. Aquí tiene usted las fotografías, tiene videos y nosotros se lo estamos trasladando. Agradecemos que nos sigan enviando a través de nuestro WhatsApp al 55348061. Toda esta información, estos fuertes vientos ocurrieron ayer a eso a las 4.30 de la tarde. Sin embargo, pues el caos y la destrucción ya pues tiene sus secuelas. En estos momentos estamos viendo cómo llovió de fuerte en Cabón, Altavera Paz. Además de ello nos hablan de un sismo que se registró en el departamento de Altavera Paz, un sismo local. Creo que nos han informado que se sintió un sismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se lo estamos informando en estos momentos. Y pues usted puede observar cómo ha quedado en este lugar. Hay unas fotografías también de cómo quedó. Entonces estamos hablando de la destrucción del centro de salud, los árboles prácticamente derribados, los techos también. Prácticamente también tenemos ya la información de que fueron destruidos. Aquí tenemos el centro de salud. Usted lo puede verificar y observar. En estos instantes se nos reporta que hubo daños y seria destrucción. En este lugar fuertes, pero fuertísimos vientos se reportaron en Cabón, Altavera Paz. Además también tenemos información que hay una escuela. La escuela, según lo que nos informan acá, a través del WhatsApp se suspendieron clases para hoy. Del colegio Ricardo Arjona es lo que nos informan que hubo suspensión de clases por lo mismo. Me imagino que algunos otros centros educativos también tomaron la misma determinación. Sin embargo ya serán las autoridades del Ministerio de Educación quienes nos den a conocer más adelante cómo se desempeñan o si continuaron las clases en diferentes centros educativos en Cabón, Altavera Paz. Camino al Calvario nos informan de que fue una de las fotografías que nosotros trasladamos hace algunos momentos de cómo quedaron los techos, cómo quedaron las láminas, algunos postes que también fueron derribados por los fuertes aguaceros. Este es el camino al Calvario que yo les estaba mencionando hace algún momento. Así quedó la destrucción y todo lo que se generó a raíz de las fuertes e intensas lluvias que se reportaron en Cabón, en Altavera Paz, árboles también caídos, láminas y techos derribados. Las escuelas sufrieron algunos daños y además de ello les queremos informar sobre este centro de salud y los fuertes aguaceros y los fuertes vientos que provocaron susto en la población. Información que les estamos tratando a último minuto de cómo se registraron las lluvias a eso de las 4.30 de la tarde de ayer y cómo se reportan hoy algunas pérdidas materiales que se registran en Cabón.